En el monitor de exportaciones de FADA estimamos exportaciones de las cadenas agropecuarias y industriales por 50 mil millones de dólares. Esto es unos 12 mil millones de dólares más que los de 2023, pero bastante lejos de alguno de los récords que tuvimos, por ejemplo, en el 2022. Principalmente vemos una recuperación en el volumen de exportación de granos, si bien todavía es incierta la cosecha de la campaña gruesa, pero con un nivel de precios menor, no solamente para granos, sino para prácticamente todas las cadenas que vimos durante 2022, 2023 y 2021. Volvemos a precios como los que habíamos visto en 2019 y 2020. En esto también están jugando una demanda internacional que juega de manera neutra debido a un crecimiento mundial moderado, una competitividad cambiaria que será positiva dado que tendremos un tipo de cambio oficial más bien depreciado respecto al año pasado. Como decíamos, mayores volúmenes, pero menores precios. Esos son los factores que van a estar conjugándose para que tengamos esta perspectiva de una exportación por cerca de 50.000 millones de dólares.